¡No! ¡Te voy a esperar! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Lárgate! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! Estas imágenes muestran los momentos de terror que vivió una pareja al ser abordados por dos criminales quienes buscaban despojarlos de sus pertenencias y del vehículo. En las imágenes se observa como uno de los criminales se va acercando al coche y se pone de lado el conductor. Golpea la ventanilla y abre la puerta en cuestión de milisegundos. El hombre se queda congelado y en shock sin poder responder ni actuar. Mientras que la mujer explota y entre miedo y adrenalina se pone a gritar fuertemente. La chica le dice a su esposo una y otra vez que no les dé nada y acelere. Sin embargo el hombre no puede responder. Afortunadamente los sujetos no pudieron llevarse nada y la pareja siguió su camino. Todo esto sucedió en Guayaquil, Ecuador y tenemos que recordar que siempre debemos estar atentos y pendientes porque todo sucede en un instante. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, ¡Lárgate, cariño! ¡Mátalo, matalo! ¡No, no! ¡Lárgate, sigue! ¡Lárgate, sigue! ¡Lárgate! No, nada, no le di nada, mi amor, nada Bien, hijo de puta ¿Por qué no se piden? Bien ¡Ay, no! ¡No! ¡Te voy a disparar! ¡No! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! 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 ¡Lárgate, cariño! ¡Mátalo, matalo! ¡No! 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 ¡Lárgate, sigue! ¡Lárgate, sigue! ¡Lárgate! ¿Dices algo? No, nada, no le di nada, mi amor, nada Bien, hijo de puta ¿Por qué no se piden? Bien Mundo Nao presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Nao ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Nao Mundo Nao Mundo Nao presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7pm Tiempo del Este Especiales por Mundo Nao Tiempo del Este Tiempo del Este